¿Cómo lograste que la Deity te siguiera en el cerro y todo? De chiquitita Bueno carito Y este chico Deity Rico Deity Aquí está más de la vina Saliendo a andar en bicicleta ¿Vueltas más cortas? Vuelta más corta, despacito Esta weá, uuuu que susto no la conozco Hola Deity como va Weón Estaba esqueciadísima Oh Betita, Betita Weón no sabís como va tu per... Y lo otro es que como van pendientes de lo que vaya haciendo en la bicicleta Como que se concentran encima Ah claro, nunca para ahí como para que se distraigan No Vamos Beto, vamos Beto Jajaja Uuuu Vamos Vamos Jajajaja Bueno es un privilegio poder ir siguiendo a los perros Uuuu Y tratar de no caerles encima Cuando eran chicos se pegaron unas perdidas Ya Entonces se asustaba Y después me pillaba y la premiaba ¿Cómo la pillaba ahí? No, pues ella me pillaba porque yo me... Escondía Y me iba a buscar Jugaba ahí a las escondidas con ella Se apagó la luz Se apagó la luz Entonces me perdía un ratito Y me pasaba de los cruces y quedaba escondido Y me pillaba y le daba premio Con cariño Vamos Beto Bacán Vamos Beto Bomba muy fuerte ¡Oh! Voy bombeando Nooo Oh Se me olvidó el gas automáticamente después de que me hablaste Va Beto Oh, las pistas buenas, no las conocía. Están espectaculares. Shortcut, eso va a ser trampa. Por suerte lo miramos de Haití. Dale, dale, dale. Perdón, te molesté. Qué locura las pistas, güey. Las pistas están brutales. Deity, Deity. Deity, ven, venga. Beto, 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 Beto. Beto, Beto. Las patas tienen... Al principio se lo rompían. Ya. Pero después que ya toman cierta costumbre... Ando en filetes. Ando en filetes. Hola, hola. Hola, qué tal? Vale. Ya puedo polvo. Ay, que la barquilla suavecita haber caído corto. Están esos troncos. Deity, deity, corriéndome a fondo. Uno, Verona. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo estaba paldeando y no. Tiremoslo, Verona. Hay que ir rápido. Cuidado, vienen. Pista. Ven en la barra, chicos. Pasen, chicos. Ven Beto, ven. Ahí. Muy bien. Buena, buena. Buena. Llega la vista, hijo. Voy, voy. Ya. No está fácil la curva. El Beto. Pasó volando. El Beto. Sí, pasó volando y la ves que frenó así. El Beto, ven. Que la raja, por. Este es uno de mis sueños. Más adelante. Tiene que ser medio pal, es tuyo. Tiene que cachar que tú andas más rápido que él y todo. Claro. Si no le ganas y perdís status. Perdido. En la jerarquía. Contra penaltito. Este es uno como si no leen de la baja del Sistema. Perdido. tienen… Esto que se hace... unky no dijo si begitu es un onctic, adalah un lugar de altaur analysa. Si. Y el Beto es igual, el otro tipo... DMR. Si. El líder es en esa maná Es Pitbull Sí, porque el peto va más rápido que ella ¡Ah, qué linda! ¡Ah, qué linda! ¡Ah, qué linda! ¡Qué bacán! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Qué bacán! Te felicito por lo bien que se comporta Está acuática ¡Qué bacán! 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 ¡Irug realized page